Trabajado de ideología Soterrado de hipocresía Aperturados, os que se inquean Desterrados, os que en tu vida Resgatado, na pleitesía De noveira, da policía Desterrado, os que en tu vida Ignorando, os que en tu vida Trabajado de ideología Soterrado de hipocresía Aperturados, os que se inquean Desterrados, os que en tu vida No 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 Es que no me hay diferenzas De género ni de cor Que respetas las creencias Inocente dictador Diz que querés ayudarnos Identificaste con nos Mientras obesos impostos Inocente dictador Diz que vas a afiliarnos Ten una vida mayor Estamos todos no paro Inocente dictador Diz que culpa da crisis Sé que podías irnos peor Dos y veinte orazo Inocente dictador ¡Dos! 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 O es un dictador, pero a ti si a él exige Y no cese el dictador Dice que va a facilitarnos, tener una vida mayor Estamos todos en un paro, y no cese el dictador Dice que es culpa de la crisis que podría inocear Todos siguen peorando, y no cese el dictador Posición Cargay Apunten Inocente dictador Inocente dictador Inocente dictador Inocente Inocente dictador Inocente dictador Inocente dictador Inocente Inocente, inocente, inocente ¡No sé un pasado! Son como una bomba, a fin que estés bourar Ten cuidado, afástate, luchan a quitar Son como una bomba, una puta bomba Son como una bomba, e un show, una bomba Tic-tac, tic-tac, afástate Tic-tac, tic-tac, afástate Son como una bomba, no me poderás parar Votante a correr, se te querés salvar Son como una bomba, una puta bomba Son como una bomba, e un show, una bomba Tic-tac, tic-tac, afástate ¡No puedo! Tic-tac, tic-tac, afástate ¡Aparto! Tic-tac, 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 afástate ¡Suscríbete al canal! 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 Por cada paso adiante Estamos dos patrán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Podré continuar! ¡Continuar! ¡Au! 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 ¡Au ¡Me ha buscado! ¡Soterado! ¡Apantados! ¡Esterrados! ¡Os que he inútil! ¡No! 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 ¡Aguar! ¡Trabocados! ¡Trabocados! ¡Niolosía! ¡Sotelados! ¡Niolosía! ¡Niolosía! ¡Afaturados! ¡Has casi quiera! ¡Desterrados! ¡Carrou! ¡Trabocados! ¡Sotelados! ¡Afaturados! ¡Esterrados! ¡Sos que duvido! ¡Niolosía! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, carayos, rapaz! ¿Qué pasa ahí? A mujer barbuda, monos terroristas, elefantes republicanos, tortugas lebrosas. ¡Empra beber, bello da casa! ¡Da miña prima!